No vas a creer lo que tiene este tigre atorado en los colmillos. En el interior de un zoológico, los turistas se tienen cuenta que el tigre tenía algo en la boca, así que cuando los veterinarios lo rescataron, se percataron que era un trozo de hueso que había quedado atorado en su colmillo. A pesar de querer ayudarlo, la misión es peligrosa. Si el tigre cierra la boca, puede destruir el brazo del veterinario. Pero aún así, intentó ayudarlo una y otra vez, hasta que con un golpe lento del martillo, el hueso cayó en su lengua. Lo más complicado es sacar el hueso de ahí, pero el hombre confió en el tigre y lo retiró rápidamente de su boca. Ahora el tigre está bien y solo se tiene que despertar cuando el sedante desaparezca.